Todavía no sabemos si la bebé es hija de la adolescente, por eso estamos tras de los papeles de su nacido vivo, que nos certifique que la bebé no, ellas están en diferentes hogares. Estamos tratando de ubicar al padre de la bebé, porque hemos ido con la menor, ya que la adolescente indica que su esposo, su pareja tiene el nacido vivo de la bebé, y lo que nosotros queremos es saber si realmente la bebé es su hija de la adolescente. Así que nos constituimos en el alojamiento donde ella dice que estaban alojados, ella pensaba que él estaba en el alojamiento todavía, y bueno, se ha podido percatar que no está, y luego ha dicho que estaba en Pailón. La bebé sigue en el hogar a cargo de nosotros, nosotros estamos resguardando tanto a la bebé como a la adolescente, ya que es prioridad de la defensoría.